Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de otro de los monumentos del Paseo de la Reforma, quizá el menos valorado, me refiero al monumento a Cristóbal Colón. A mediados del siglo XIX, en 1853, surgió la idea en el gobierno mexicano de construir un monumento que rendiera homenaje al descubridor de América, Cristóbal Colón. El proyecto se mandó a la Academia de San Carlos y se comenzó a trabajar en yeso. Desafortunadamente, no se concretaría sino varias décadas después, dando pie a otra escultura de la cual hablaremos en otra ocasión. Años más tarde, durante su efímero imperio, Maximiliano retomó la idea del monumento a Colón, pensando en colocarlo en una de las glorietas del Paseo de la Emperatriz, que él mismo había mandado trazar para unir Chapultepec con la ciudad, y le encargó el proyecto al arquitecto Ramón Ramírez Arangoiti. Sin embargo, nuevamente, el proyecto no se concretó por la caída del imperio. Fue hasta 1871 que el banquero, empresario y filántropo don Antonio Escandón revivió la idea del monumento a Colón, llamando nuevamente al arquitecto Arangoiti, quien les empolvó sus planos del proyecto que le encargara Maximiliano para el nuevo monumento encargado por el señor Escandón. Don Antonio pidió que, además de la escultura de Colón, el monumento llevara otras cuatro esculturas, de Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro de Gante, Fray Bartolomé de Olmedo y Fray Juan de Torquemada, insignes evangelizadores que vieron por el bienestar de los indígenas en tiempos de la conquista, por lo que Arangoiti los incluyó en el proyecto. Inesperadamente, y a pesar de haber aprobado el proyecto y de haber cubierto los honorarios del arquitecto Arangoiti, el señor Escandón se fue a Francia, llevando consigo los planos del monumento. En 1873, en París, le encargó un nuevo monumento a Colón al escultor francés Charles Cordier, quien lo realizó, pero cambiando las esculturas de los frailes antes mencionados por las de Fray Juan Pérez de Marchena, Fray Diego de Deza y Fray Toribio de Benavente de Motolinia, conservando únicamente la de Fray Bartolomé de las Casas. El monumento fue enviado en piezas a México por barco, llegando a Veracruz en 1875. Dos años después, en 1877, se colocó y se inauguró en la primera glorieta del ya entonces llamado Paseo de la Reforma, convirtiéndose así en su primer monumento y en el único ensay financiado por un particular y no por el gobierno. En su momento fue muy criticado por la sociedad y por los artistas nacionales, incluyendo al propio Ramírez Arangoiti. El tiempo les daría la razón, al ser los demás monumentos de reforma, obras mexicanas, superiores artísticamente al monumento francés de Colón. Que, pese a todo, ha sido el único que ha permanecido en su sitio original por más de 100 años y convirtiéndose también en un ícono citadino que hay que conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!